Las temperaturas comienzan poco a poco y reseñando, se regularizan estas temperaturas, se intensifica para el noreste, mis regios queridos, allá en Monterrey se mantiene y se intensifica esta onda de calor. Vamos a ver todos los sistemas que se encuentran actualmente en la República Mexicana y como podemos ver tenemos las altas presiones que como ven todavía las temperaturas cálidas, esto es en circulación media de la atmósfera. Tenemos también una zona de baja presión, una perturbación con probabilidad de que se haga un ciclón tropical. Estamos hablando que para este fin de semana, principios de la semana, el día lunes, probablemente yo le esté hablando de un posible ciclón tropical, pero este parece ser que la trayectoria será lateral a las costas del Pacífico. Podrá ser huracán, algunos modelos meteorológicos lo dan como una posibilidad, otros solamente como tormenta tropical, pero ya estamos hablando de más ciclones tropicales, lo cual va a favorecer a más lluvia y como podemos ver ya ingresa humedad a territorio nacional, lo cual se intensifica, lluvia en la península de Yucatán, Golfo Istmo de Tehuatepec y también un poco para el día de hoy en Oaxaca, en Chiapas, Chiapas un poco más intensa esta lluvia para esta jornada, ondas tropicales que continúan llegando y favoreciendo a la entrada de humedad y con ello también la probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas mínimas, 42 grados Celsius la temperatura máxima para Hermosillo, Monterrey, mis regios queridos, 43 se mantiene esta onda cálida, temperaturas muy cálidas con escasa probabilidad de lluvia. San Luis Potosí llegamos a máximas de 34 grados Celsius con mínimas de 17, La Paz 36 con mínimas de 27 grados.